Muy buenas cinefilias y cinefilos, hoy vengo a dar una nueva noticia y si, sigo dando noticias todavía, lo que pasa que en el último mes, mes y medio, dos meses prácticamente, no ha habido casi noticias y no he podido dar y eso que dar noticias es una de las cosas que más me gustan, pero bueno, vamos ya al grano que por cierto, si no me conocías previamente, te invito a que te suscribas a este canal o por lo menos a que le eches un vistacillo, si pues te gusta mucho el cine, si ves muchas series, o si te gustan los videojuegos también, de vez en cuando subo algún que otro vídeo sobre videojuegos, vamos ya al grano y es que por fin se va a rodar la película de Uncharted, espera, al final se va a rodar la película de Uncharted, no, a ver, al final sí que se va a estrenar, perdonad, bueno, a lo que iba, la peli de Uncharted, por fin se va a rodar con Tom Holland, llevaba rumoreándose esta película desde 2016 prácticamente y en 2017 creo que fue, se hizo oficial que Tom Holland iba a aparecer en esta película como un joven Nathan Drake, a mí la verdad es que esto pues sí que me parece, a mí la verdad es que esto sí que me parece algo acertado, porque si habéis jugado a los videojuegos de Uncharted sabréis que Nathan Drake de joven se parece muchísimo a Tom Holland, aunque yo habría hecho una película de Nathan Drake ya de adulto, pero bueno, esto es ya decisión de la productora, decisión del director, que por cierto el director de esta película de Uncharted va a ser el director que hizo el spin-off de Transformers Bumblebee, película que se estrenó en 2018, que la crítica valoró bastante bien, yo no la he visto, la verdad no puedo opinar sobre ella, pero si tengo que decir algo y es por lo que hago esta noticia y es que la película se va a comenzar a rodar en febrero de 2020 prácticamente dentro de nada, esto me ha parecido un poco extraño porque la película se roda en febrero de 2020, pero tenemos la película en diciembre de 2020, ese mismo año, y eso es algo muy extraño ya que las películas, sobre todo superproducciones, necesitan generalmente de un año, año y medio, a veces incluso dos años de postproducción por los efectos especiales, por la duración del rodaje, ya digo que los rodajes suelen durar dos meses, tres meses, si es una película muy larga, mes y medio a vez, pero por lo general suelen durar dos meses, así que el tiempo de postproducción que va a tener esta película va a ser bastante corto, y no sé cómo será la postproducción, la verdad, yo veo un fuerte retraso en la película porque no creo que en poco más de seis meses la película esté ya para salir en cines con postproducción y todo, porque ya comento que eso es una auténtica burrada, seis, siete meses de postpro, si se dan mucha prisa, es posible, porque la película va a tener una de presupuesto brutal, no sé si 100, 150 o 200 millones incluso, yo la verdad, es que no tengo por ahora demasiadas esperanzas depositadas en la película, pero bueno, siempre hay que darle una oportunidad a los productos cinematográficos, y pues estamos abiertos de mente para ver esta película, para valorarla, evidentemente las comparaciones va a emaster ahí contra Indiana Jones, y es muy complicado superar a Indiana Jones, pero bueno, déjame aquí abajo en la caja de comentarios qué te parece esta noticia, crees que es algo positivo que se vaya a hacer una peli de Uncharted, o sin embargo crees que es una cagada por parte de sus productores, déjate un pedazo de like si te ha gustado este vídeo, suscríbete si no lo estás ya, y hasta la próxima, cenófilas y cenófilos.